5 Venga, la palabra de Jesús, el sangre El mariano El mariano canta también, venga El mariano canta 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 Que le diga Te amo humanita Dios te bendiga y sale Hoy vamos a donar una canción Para que cantemos Vamos a celebrar con emoción El mariano canta Vamos a decirte con amor Que te felicitará Y que sigas Puntieras que voy a tocar Que la vigente aquí me quer cuidar Porque mi paz no es la vida Te faltará Vamos a celebrar con emoción Vamos a celebrar con emoción Vamos a celebrar con emoción Para que vengan Hoy que con todo grito tus amigos Amanecemos No, 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 no. Esperamos este canal sea de tu agrado y nos dejes los comentarios y sugerencias de lo que más te gustaría ver. Activa las notificaciones y suscríbete.